Carabineros de Chile, una vez más, desfiló en su mes aniversario. Lo hizo en pleno centro de la ciudad y muy cerca de la comunidad de Valdivia, dando como siempre el mensaje de velar por su seguridad y orden dentro de esta ceremonia aniversario que se realizó en la Plaza de la República. En la ceremonia se distinguió al suboficial Richard Labrín Salgado de la Primera Comisaría de Valdivia por su labor junto a la comunidad en encuentros y reencuentros familiares. También a la dirigente vecinal Jessica Cartes por el trabajo desplegado en su población y por contribuir permanentemente a la solución de problemas de los vecinos. Pero eso no fue todo porque varios carabineros recibieron sus ascensos. A su oficial mayor Heriberto Díaz, Quijón del Retén Isla Teja, a Teniente Hans Martín Milanca y a Mayor Mónica Brusein Buller. Oficiales, jefes y familiares de los recién ascendidos fueron quienes impusieron, como es tradición, las presillas de estos nuevos ascendidos. Somos emblemas, carabineros de la nación. El esquinazo estuvo a cargo del grupo folclórico y club de cueca Esperanza del Calle Calle, quienes cantaron y bailaron animados pies de cueca que arrancaron aplausos del público presente a esa hora en la Plaza de la República. Y los esperados por todos, terminó esta ceremonia con el desfile de los carabineros acompañados por militares y marinos en formación por las calles de la ciudad, especialmente frente al prosenio que se encontraba en la intendencia en el centro de Valdivia. Rinde honores frente a la tribuna honor. El comandante de la unidad de formación, Teniente Cornel, Don Eduardo Ramos Machuca. Su flana mayor, conformada por la Armada, Ejército y Carabineros de Chile. Desfila una sección del Ejército de Chile, compuesta por soldados del Regimiento de Telecomunicaciones Número 4 de Embriada, al mando del subteniente señor Ángel Fuentes Cano. Rinde honores, la Armada de Chile, representada por una sección de la Guarnición Naval de Valdivia, a cargo del Teniente Brunero, Boris Abarza Becerra. Rinde honores frente a las autoridades, el comandante de escuadrón, Teniente Señor José Fernández Troncoso. Desfila una sección del escalajo, servido de carabineros de la zona del Río, al mando de la Teniente Señorita Paulina Tapia Insulza. La prevención, la seguridad pública y por supuesto en pos del orden público, una labor que ha desarrollado de manera impecable, en conjunto por supuesto con el gobierno, desde el 2010 en adelante, nuestro presidente Sebastián Piñera creó la Subsecretaría de Prevención del Delito, que integra también por supuesto la fuerza, en este caso de seguridad, como son Carabineros de Chile. Yo quiero enviar un cariñoso saludo y mis felicitaciones a toda la familia de Carabineros de Chile, y también resaltar que es la primera institución de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad que ha integrado a la mujer en sus filas en el año 1962, ya hace 51 años. Desfila frente a las autoridades el primer cuadrón de Carabineros alumno de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Valdivia. Desfila una sección de motoristas, al mando de su oficial Orlando Barrel Obando. Rinde honores, una sección de guías de perros policiales de la Prefectura Valdivia, a cargo del suboficial Gastón Vergara Sáez. Representantes de las tradiciones institucionales de ayer y hoy y siempre, mantienen su presencia cubriendo los rincones del territorio nacional. Bueno, muy satisfecho de participar junto a las autoridades regionales, provinciales y comunales en este octogésimo sexto aniversario de Carabineros de Chile, que nos encuentra, como lo había señalado yo, en el mejor lugar de credibilidad de la ciudadanía, trabajando muy comprometido con la región, los números así lo van, así que muy contento en esta región de los ríos. Felicitaciones en nombre del gobierno regional, del presidente Sebastián Piñera, por estos 86 años de servicio al país, hasta en elgado trabajo, este apoyo a la seguridad ciudadana, muy contentos por los resultados obtenidos en el último tiempo, como ya lo mencionó nuestro general, nuestra región en los últimos tres años ha mejorado en lo que es seguridad pública, seguridad ciudadana, y esto es por el trabajo mancomunado que realizamos como gobierno regional, pero también el gran aporte que tenemos hoy día de Carabineros. Desfila el segundo escuadrón de Carabineros alumnos de la escuela de formación de Carabineros Grupo Batida, al mano de su comandante de escuadrón, teniente señor José Cáceres Cacaroto.